Seguro que han reconocido la melodía que interpretaba nuestra arpista Marion de Jacques. Les voy a dar una pista si no lo saben. Ahí al fondo está la escultura de Terpsichore que esculpió Dalí en 1971 y que ilustra el estanque del Palacio Euskalduna junto al que nos encontramos. Pues si hablábamos de la música de ballet, del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, que va a ocupar la segunda parte de nuestro concierto de apertura de temporada. Para hablar del arpa y de la importancia que tiene en el ballet estoy aquí con Marion de Jacques. Marion, bienvenida, gracias. Has tocado el tema principal. En el arpa, el repertorio de ballet es fundamental. ¿Por qué crees que es tan importante? ¿Qué simboliza el arpa en la música de ballet? Bueno, el arpa, primero tenemos la sensación que siempre estamos haciendo estos tipos de efectos que son discendies y en el ballet estamos mucho más de acompañamiento. Entonces, como se ha pasado con el tema de este lago, acompañó de la boy, o puedo acompañar también el grande solo de violín. Ah, con la concertina, con Giulia, que tocará el solo. Y con Teresa, que luego se retoma con el cello. Y es verdad que en el ballet siempre tenemos un momento un poco cadente. La cadencia. La cadencia. De virtuosismo, ¿no? Del arpa. Es verdad que, bueno, nosotros es un momento mucho esperado, porque en general no tocamos mucho antes. El arpa está siempre cogido para un momento especial. Sí. Y nada, y ahora es más para el virtuosismo de arpegios, entonces… Sí. Porque tú los glissandos los haces a veces deslizando los dedos o a veces articulando con ellos. Estamos como… ¿cuál se puede hacer? Pero ahora… Digamos que las notas son las mismas, pero la manera de articularlas es diferente. Todo está definido. Y estamos mucho más… Y es también el simbolismo de la elevación espiritual. Siempre cuando hay una obra y que acabamos con arpegios finales, de arpa, es como ya estamos en el cielo. Pues estaremos esperando con mucha atención ese momento del arpa en el Lago de los Cisnes, porque es la oportunidad más de escucharte. Casi veinte años ya en la orquesta tocando. Sí, sí, sí. Y mi primer lago. Y tu primer lago. Hay orquestas en las que se hartan de tocar este repertorio. Pero nosotros lo haremos en versión concierto, esta suite que ha preparado Eric Niels en nuestro director titular. Y en la primera parte tendremos a un gran pianista, el canadiense Jan Lisieski, interpretando el segundo concierto de Prokofiev, también virtuosismo a su manera. Lisieski tiene mucho que tocar también allí. Y como apertura, la obertura de Tannheuser, de Wagner, en nuestros conciertos de temporada. Gracias, Marión, por acompañarnos. Nos despedimos con algo más, ¿no? Bueno, no sé. No sé. No sé. Bien. No sé.